o sea le sirven para rebuscarse uno también porque eso es algo que uno le sirve para rebuscarse el sustento diario si porque a veces uno a veces no tiene a veces estamos fíjate y decimos a veces solo tenemos frijoles vamos a pescar ajá mira y no a veces que no nos queda chance a veces por otra cosa y decimos bicho les digo ahí tenemos los tramayos y nosotros porque bueno estamos comiendo los frijoles les digo yo pero hemos ido estos días así mira pero cuando está bueno también para pescar si no pero cuando dios te bendice te bendice sin que nos agarras para la frita siempre igual este siempre dios te bendice dios está porque nosotros vamos siempre y siempre traemos para saber que es el asia para comer un tiempo pero el siempre te da o sea cabal no igual en ese rio siempre han jugado los tramayos porque una vez me acuerdo que a Jorge se lo robaron y a Chavo los dos andaban pero dios se dieron cuenta y se sospecharon se dieron cuenta a quien va pero hay que para que Dios para que pelear suelo solo le deja a dios que a veces más pierde el perro porque siempre se da cuenta de cualquier forma a veces le dije pues y por qué me estará pasando esto a mí uno no se pone a pensar que ha hecho mal en el sentido de que uno tal vez ha sido en ese sentido de que tomé algo de que no era mí o sea y uno cualquier cosita que uno hace que no está bien este uno mismo uno mismo se le regresa todo que yo digo que él también él no anda a gusto como se siente culpable o como es responsabilidad pues si como acordate que a veces uno va a prestar una cosa va y ajá es como que yo te vayas te vayas te préstame la moto ah pero este cuidarla y en eso que yo te digo cuidarla que te ruina va a gozar por eso aquel día yo nosotros pensamos porque como fuimos va y yo no yo yo digo pero yo aunque puchica yo aunque sea digamos un hermano o sea un amigo pero yo voy a tener la responsabilidad yo llevo la responsabilidad de que si se me jode yo la voy a arreglar y no es que me lo pidas vos sino que yo yo de mi conciencia va a quedar de que lo tengo que arreglar pero como acordate que a veces no todos pensamos igual bueno se los vino la lluvia señores y aquí estamos miren siempre cocina de acá y cuesta va yo volví a ver yo volví a yo mire mire porque yo sé que va a llover primero dios primeramente dios está bien opaco andan jugando a los niños de la patria que bonitos se ven pero vieron como el otro es más grande no han visto la historia de de un perro en colombia de unos niños que se perdió que dicen que que cuatro niños el perro los halló pero dos días estuvo con los niños así y después desapareció dicen cuentan los niños Wilson se llamaba el perro pero dice Wilson ahí va el Wilson del tiktok ahora lo andan buscando pero eran los niños ya pero mira pero como es que se se perdiaron los niños es que supuestamente iban en una avioneta y la avioneta se accidentó en la amazona ajá y caeron y la mamá que todavía cayó viva y dos días dice que resistió y se partió de este mundo y ahí los niños salieron ajá entonces el piloto y todo se fueron o sea se fueron a esta vida pero pero que 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 bien que los cuatro niños sean niños o sea sobrevivieron porque yo los vi que así ve si hasta hasta se miraba bien este ya la carita bien jaladita ajá 40 días 40 días imagínate el poder de dios que los cubrió en esos 40 días porque imagínate no cualquiera no porque vos que con un día que cuantas hambre ya andas con hambre va o dos días que ya no comas o la angustia chover de que te salga algún animal perdido allí imagínate te pica algo eso Dios guarde y peor en lugares que uno no conoce por eso ay se me partió en la amazona que chiquita es la amazona imagínate y crees que nada la amazona agarra a brasil todas pero la amazona agarra un peligro allí culebras hay muchos animales porque aquí en san brasil hay animales ya de un... este... animales tiene no te acuerdas la historia de que de un bicho de aquí que se había perdido en la noche en la montañona si debe haber un paro de una... pero va que es inteligente porque... no, no, no pero igual arriba de un palo hay peligro también este café me da miedo que se vaya a caer este café me da miedo que se vaya a caer lo que usted quiera aquí le llamamos canoa a esto canoa ahí le puede echar este frijolito frito le puede echar un quesito achiclado después volverlo a meter al horno digamos al microwave microondas al microondas para que solo se derrita el queso achiclado o si no puede echarle crema con queso del otro que se despolvorea verdad así y que rico sabroso señores así que nos puede acompañar con lo que usted quiera imagínate el hipote va a estar hablando inglés aquí me hables español y ya dijo ya donde eres i from colombia le dice igual ahora un muchacho nos dio reyes y sabes que le dice este cuando habla bilingüe cuando habla trilingüe dice eres un americano y tú eres una colombiana le dice te corre colombia por las venas le dice ajá así que me hablas español o te vas le dice la polla la vieja yo te dejaba le dice eso es cierto es como que yo vaya y este es un programa de español así que le dije no de inglés aquí no le dice hasta también me sacan de eso igual la verdad nos dio rayos que un cipote aquí en la colonia que va a hacerle una entrevista de trabajo para dar clases de inglés y yo admirada porque es bien cipote y todavía todavía más cipote que mí quizás y yo admirada que fue el 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 gracias a dios le están dando la oportunidad a los papás si yo si hubiera tenido un curso de inglés te digo yo también como le digo yo yo con un periodismo yo lo que yo si deseaba hacer ellos tienen la gran oportunidad hoy azafata lo que yo quería hacer y ahí fíjate que yo si hubiera tenido la oportunidad yo hubiera dicho ah ya quizás ya estuviera ya hasta mi trabajo a ver en qué a ver cuántos años tuviera ya de para para tele tele noticias Santos guardado quizás a ver va a ver 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 buscándolo anda que ya todavía no va a pescar va la matatilla no bien pero y con qué va a pescar allá va uno adelante a ver a ver Ariel el Ariel anda conmigo este grandote no se me quiere asar mucha ese es tu que rico si bien doradito todo eso yo con plátano soy feliz a mí no me debe de faltar el plátano no 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 la mona comió los plátanos pues claro a mí media vez me den plátano todos los días yo ahí estoy bien feliz no hay necesidad de andar renejando de la vida miren ya este miren los más grandes o los más está listo que no se quieren hacer pero ya mero ya mero ve ahí está ve está ya tenemos